hola qué tal amigos cómo están espero que bien miren esta hermosa peregrita pseudo bio dominante y ahí está su pareja otro pseudo más han surgido algunos problemas con las crías de dos nidos esta perequita opalina había sacado tres crías sin embargo la cría más pequeña hoy día la he encontrado muerta ya el día de ayer lo había notado un poco delicadita seguro al ser la más pequeña ha salido un poquito enfermita o la mamá quizás no lo ha alimentado muy bien entonces de tres crías sinos que había sacado esta hermosa pereca solo ahora hay dos pero miren cómo lo alimenta su otra cría es posible que la última cría haya salido enfermita porque como lo pueden ver esa cría está bien y la otra cría también lo he revisado y está sana sólo fue el problema de la última cría hay otro nido más que las crías también han surgido con algunos problemas este no es el nido pero voy a mostrarles las crías de este nido este es el nido de la pareja de azul cielo y ella en este nido ha tenido tres crías sin embargo miren he pasado la cría más grande de la perequita pio recesivo ahí lo pueden ver voy a sacarlo en mi mano brevemente para mostrarles miren lo grande que ya está esta hermosa cría por ahí ya le están saliendo los plumones de color azul va a ser una hermosa hermosa cría es la más grande que la perequita pio recesivo ha tenido y por qué lo he pasado a este nido de la pareja de azul cielo lo he pasado porque al ser la cría más grande a la última cría que ha tenido la pio recesivo la perequita no lo estaba alimentando bien más lo alimentaba a esta y a las otras dos crías porque esta ha sido la más grande el doble de las otras crías entonces al no alimentarlo muy bien a la última cría ha estado bastante débil ojalá que se pueda lograr esa cría por eso lo he tenido que pasar a este nido ya que en este nido las crías son casi al tamaño de esta hermosa cría le voy a mostrar a la cría de la pio recesivo la que no la han alimentado bien y espero que si se pueda lograr esa cría casi se me cae la cría pero felizmente lo pude atrapar ahí lo pueden ver a la cría ahora lo voy a poner a su sitio para poder firmar a la cría más pequeña que se encuentra en el otro nido miren amigos ahí se encuentra la cría que está más delicada o mejor dicho que está delicada que está un poco enfermita espero que se pueda lograr esa cría por eso pasé a la cría más grande a otro nido para dejar que la hembra que la perica pueda alimentar a esta cría también como las otras y eso está aconteciendo acá en mi aviario pero espero que todo marche bien con las otras crías si les ha gustado este video les invito a que me dejen un like y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo más videos del progreso de estas crías y también de las pericas que están ya poniendo sus huevos acá en mi aviario por acá la perica lutina el día de ayer ha puesto su primer huevo y así van aumentando las pericas que están que ponen sus huevos y ovando a la vez